Miro bien a ver si te puedo. Bueno, Inés, te damos la bienvenida para que seas feliz. Bueno, ya que estamos todos juntos, ¿por qué de una vez no escogen la fecha de su boda? No, pues yo estoy más puesto que un calcetín. Si no más porque aquí mi amor lindo no quiso casarse en el hospital, si no, ya sería mi esposa. Pues sí, pero pues Inés quiere verse muy bonita para tu boda. Digo, preciosa ya está, pero pues hay que recuperarse y en cuanto estés bien, Jessy, ya te vamos a ayudar a buscar tu destino. Y te vas a ver más hermosa de lo que ya has querido. Ay, mi amor, hermosa tú, hija. Lo importante es que ya estás aquí, mamá. De regreso en tu casa y con todos nosotros que te vamos a apoyar. Sí, mi amor. Los quiero mucho. Muchas gracias. Oigan, pues yo creo que ya fue mucho de fiesta, ¿no? No hay que abusar, Inés está convaleciente. Y pues mejor hay que ir a tu cuarto, ¿sí? Bueno, me sirve que te eche con el dedo. Sí, sí, sí. Bueno, me estás en el dedo. ¿Qué trae? ¿Se permite la vida? Pues yo voy a hacer la puerta. ¿Qué pasa? No, no, no. Ah, qué bueno verla sana, Inésita. Gracias. Pásate. Ah, sí, 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 pásale, pásale. Que se recupere pronto, ¿eh? Sí, mi hijo. Órale. Que ahí te vas a quedar paradote, no vas a... Oye, Inésita. Oye, Inés, ya que estamos aquí solitas, yo te vi muy callada. ¿Hay algo que te preocupa? No, es cansancio, nada más. Te conozco. Y te pusiste muy tensa cuando platicamos de lo de los preparativos de la boda. ¿Qué traes, Inés? ¿Qué es lo que te inquieta, eh? ¿Que no crees que debes ser feliz, rehacer tu vida? Todos los días me repito a mí misma que... que me merezco ser feliz, amar, ser amada. Y esto que Jonathan y yo tenemos, pues es muy lindo. Pues ahí está. Entonces. Tengo miedo. A ti sí te lo puedo decir. Claro. Sabes que me puedes contar lo que quieras. Y siempre voy a estar aquí para apoyarte y para escucharte. Gracias. ¿A quién le tienes miedo, Inés? ¿O a quién? ¿Descansaste, princesa? Oye, ¿cómo le haces para verte tan bonita o incluso recién levantada? Ay, qué mentiroso eres. Seguro estoy horrible. Eso no es verdad. Eres preciosa. Es más, si quieres te paso un espejo. Ah, pues aquí está. Mírate. Ah, mira la linda que te ves. Ay, no, mira, los pelos parados, la pálida. No, qué feas tú, horrible. Ay, te ves hermosa. Qué bonita bienvenida me hicieron. Porque te la hicimos con todo nuestro amor. Inés. ¿Sabes una cosa? Yo no quiero que... Que vivas preocupada ni con miedo por un desgraciado que no se resigna, que no entiende que ya te perdió. Mami, lo único que me importa es que tú seas feliz. Te amo. Y yo a ti te amo. A ver. Te voy a proponer algo. ¿Por qué no nos vamos lejos de aquí? Tú y yo solos a comenzar una nueva vida. Mi amor, ¿de dónde sacas esa idea tan extraña y loca de irnos de aquí? Es que mientras el chamoy anda rondando, tú siempre vas a vivir con miedo, preocupada de que él me haga algo. Y si nos vamos, el problema se acaba. ¿Y mis hijos? ¿No has pensado en ellos? Claro que sí, claro que sí. Es que ellos ya son mayores de edad, de pronto van a hacer sus vidas, se van a ir de la casa seguramente, te vas a quedar seguro. Mi amor, yo la que... Escúchame. No me voy a separar de mis hijos, mi amor. Pero yo tampoco puedo vivir viéndote triste y preocupada. Es que aquí está mi vida, mi familia, mis hijos, mi casa, ese negocito que empezamos desde que llegué aquí a este país con mis piñatas. ¿Y tú? Tú también tienes muchas cosas aquí, tu puesto. Está tu vida ahí. ¿Entonces me tengo que resignar a ver tu carita de preocupada y triste? Pues mira, dame tiempo. Es cuestión de que las cosas se acomoden, ¿no? Y el chamoy pues haga la idea de que conmigo ya no tiene nada que ver. Hay que darle tiempo ya. ¿Seguro? ¿Seguro?